¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Estamos en las puertas de las Navidades, ya en esta última quincena casi de el año 2022, que ha pasado con muchos altibajos, con mucho debate aquí en esta mesa, y en general en toda la provincia de Alicante, la comunidad valenciana y en España entera. Hemos estado hablando de política y de gestión durante todo el año y de muchos más asuntos que han copado los titulares de los medios de comunicación. Pero llega el momento de paz, amor, solidaridad, concordia. Son algunos de los adjetivos que ligamos a las Navidades, aunque ya les digo yo que no vamos a cejar ni bajar el ritmo del debate ni por un momento, seguramente. Eso sí, ya nos recomiendan que cuando estemos en una mesa con familia en Navidades, procuramos no sacar ni fútbol ni política. Nosotros aquí sí que lo haremos con nuestros contretulios habituales. Comenzamos Alicante Actualidad. Bienvenidos. Y como no estamos en una de esas comidas o cenas navideñas, sí que vamos a poner la política encima de la mesa. El fútbol a lo mejor sale también, porque esto del Hércules nos tiene también bastante preocupados. Ya ven a los contretulios que hemos invitado hoy a nuestra mesa. Diego Menor, presidente de la Federación de Autónomos de la Comunidad Valenciana de Alicante. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Como siempre, un placer estar en vuestro programa y poderme dirigir a los televidentes. Y vicepresidente de WEPAL, los empresarios alicantinos. Pero desde tu vertiente de autónomos, Diego, que el otro día estuvimos leyendo una entrevista que te hicieron en Alicante Plaza, el amigo David Martínez, muestras mucha preocupación. Sobre todo por ese vacío que hay en los falsos autónomos y en esas trampas que se hacen a veces con los trabajadores. Tengo una preocupación, pero al mismo tiempo quiero ser positivo, porque este año nos plantearon una gran recesión, cosa que no ha sido así. Sí que estoy preocupado por la calidad de nuestros autónomos. Por eso hago hincapié siempre en los falsos autónomos que tienen que ser los trabajadores por cuenta ajena. Pero realmente el año lo hemos acabado, más o menos, más bien o más mal, que depende de cada persona, pero realmente no ha sido esa recesión. Ahora ya a nivel sociedad lo estamos tratando ya para el año 2023. Ojalá no equivocamos, igual que no hemos equivocado con el año 2022. Pero sí que es verdad que estoy muy preocupado por la precarización del mundo laboral a través de la figura de autónomos con los freelance, evidentemente cualquier sector inclusivo, en el sector periodístico. Pues evidentemente lo vemos realmente la precariedad que hay laboral. Entonces hay que mejorar evidentemente la calidad de la calidad de nuestros empresarios, no de nuestros autónomos, que también son empresarios, menos autónomos dependientes. Y jugar eso y ser positivo, que evidentemente aunque no vengan para el año 2023, buenos augurios, pero también lo plantean para el año 2022. Esperemos que me quede como estoy. Bueno, hay que cuidar de la salud de nuestros autónomos, Diego, que soportan un gran peso de los ingresos sociales que este gobierno después... No, sino planteamos que el autónomo en sí. Va un poco a poco ganando derechos, pero muy despacio, ¿eh? Muy despacio. Muy despacio, pero bueno, vamos desde hace ya por lo menos 20 años hemos mejorado en coberturas constantemente y equipararnos al trabajado por cuenta ajena, eso es así. Entonces, realmente, inclusive la formación de estos autónomos es mucho más amplia, mucho mejor que, evidentemente, hace 20 años. Por lo tanto, vamos mejorando constantemente. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Al otro lado de la mesa está Ignacio Martínez, que es el director de OK Diario en la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, muy bien. Muchas gracias. Ignacio, lo último que has publicado ha sido una vez más. Los periodistas estamos muy pendientes con la lupa puesta para ver esa comparativa que hace tanto la Chereguita Valenciana como el Gobierno de España en las inversiones de Alicante con otros territorios y, en este caso, le atribuyes un doble arrasero a Pedro Sánchez, 621 millones para soterrar las vías en Barcelona y cero para Alicante. Sí, y además es un tema que se suma a otras cuestiones como, por ejemplo, el puerto de Valencia y el puerto de Barcelona que están en competencia por la ampliación y, al final, lo que ocurre es que, en un caso muy similar al de Alicante, soterramiento de vías en Barcelona, como aquí, en Alicante, queremos también que no soterran las vías, se han ido 621 millones para allá, anunciado recientemente por el propio Ministerio de Transporte, y cero para Alicante, lo cual sigue, mantiene el clima que ya existía con anterioridad respecto a los presupuestos generales del Estado y a otra serie de... ¿Pero eso no será porque tocaba soterrar las vías de Barcelona o crees tú que hay otros motivos? Yo creo que 621 millones para un soterramiento en un año, en el mismo año, es mucho dinero. Y yo creo que, precisamente, los presupuestos generales del Estado están para distribuir, que nadie se quede sin. Pero distribuir de una manera equitativa, con criterios como puede ser la población y con criterios, una serie de criterios, y en Alicante, por ejemplo, en el tema del desotramiento de la vía del tren, en Agua Amarga, y en San Gabriel es muy importante, porque estamos hablando de la fachada marítima, que es una fachada que, además, supone ingresos por turismo, cuando la ciudad se está enfocando cada vez más en el comercio, incluso en la propia distribución del paisaje urbano para el turismo. Cuando vienen los turistas no pueden creer que eso esté así todavía. No pueden creer que cómo puede ser que esta estación esté de esta manera. En fin, vamos a confiar en que vayan cambiando las cosas, así es posible, en los presupuestos generales del Estado del próximo año, ya lo dijeron también en la última concentración los representantes empresariales, que podría ser así. Pedro Nuño de la Rosa está aquí a este lado, compañero periodista, crítico político y también gastronómico. Pedro, dentro de la gastronomía tenemos que felicitarnos porque Susi Díaz dio de comer el otro día a Pedro Sánchez y a todos los mandatarios del Mediterráneo. Lo que no sabe casi nadie es que presidencia del gobierno fue a cinco restaurantes, de los que no voy a hablar, para que no queden mal, antes que a Susi Díaz. Para testearlos. Para resetearlos y ver qué podían ofrecer. Entonces Susi Díaz, que mezcla tradición con Vanguardia, consiguió que le asumieran un presupuesto. Ella se negó a darle el catering, esto también es verdad y no lo sabe mucha gente, pero sí a darle de comer a los mayores mandatarios, lo que no sé es para qué, porque los políticos no saben comer. Yo es una experiencia que tengo. Qué fácil lo hacen. No he comido bien con un político, eso sí piden gambas, azigadas, cosas de esas. No, no les puso gambas, no les puso arroz con salmonete. Sí, no, no, sí les puso unas quejillas muy buenas de salta pola, que pidió el día anterior a un señor al que yo se las compro para, bueno, se las compro muchas veces, pero especialmente ahora en Navidad, y le trajo unas quejillas deliciosas. Y un helado de espárragos que hace ella también. Eso es muy fácil. El helado de espárragos es, todo el mundo sabemos que según hiela uno las cosas y las de hiela, las cesuras cambian. Entonces es una cosa que le he aconsejado yo muchas veces a la gente. Y por cierto, si usted me lo permite, permítame aconsejar lo de todos los años. Compren el marisco ya, porque fresco ni lo van a pillar, entre otras razones, porque el poco fresco que hay, lo pillan los grandes restos antes, que lo están comprando todo el año, y por lo tanto a ellos se lo van a dar, no a usted. Y congélalo bien, y después métalo en el refrigerador durante dos días. Si puede ser con un trapo blanco, mejor. Gracias, Pedro, por el consejo. No sale gratis, ¿eh? Es verdad, gracias por el consejo, que va a salir seguramente mucho más barato. Qué fácil, decía yo, qué fácil lo hace, o parece que lo hace Susi Díaz, pero que después, qué esplendor de mesa. Tiene un talento, tiene un talento natural. Un trabajo detrás. Empezó como peruquera, y se cambió a modista, y cuando ella, que estaba en sala, no en cocina, fue sustituyendo a un cocinero albaciteño, fue cuando demostró su gran talento como cocinera. Ella y su marido, ¿eh? Que es un pilar fundamental. Sí, pero José María García, que sea igual que es turista, lo es en el ámbito de las relaciones públicas. De las relaciones públicas, sí. Pero yo creo que no sabe hacer una tortilla. Y de la organización, bueno, cada uno tiene que ver el pan lo que vale. Aquí a este otro lado está Jorge Spi. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. ¿Has ido a la finca alguna vez? He ido alguna vez, he ido alguna vez, y la verdad que es maravilloso como cocina. Qué fácil, parece que lo hace, ¿eh? Sí, 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 pero es complicadísimo. Pero es complicadísimo. Bueno, Jorge, con todo este plato que hemos empezado a abrir, ¿tú con qué te quedas? ¿Cuál crees que es la...? Bueno, la verdad que habéis abierto muchos, ¿no? O sea, por estar desde los mandatarios, que es muy interesante, el tema de los autónomos, que lo comparto también, que hemos mejorado muchísimo. También, que tú también conoces bien el asunto. El tema del AVE sí que discrepo, ¿no? O sea, porque es un tema que, afortunadamente, pues conozco muy bien, ¿no? Por los años que estuve en Abán. Y desgraciadamente, el sistema de financiación que eligió Alicante, en aquel momento Luis Díaz Alperi, la verdad que tuvo mucha suerte con Álvarez Cascos, hizo el primer tramo este de túnel, que es el que se nos ha quedado, ¿no? Y de hecho es el que cuando venimos de Madrid, o sea, pues el único trocito que tenemos, ¿no? Lo intentamos, en la etapa siguiente, se intentó hacer ahí un agujero para desviarlo precisamente y evitar ese litoral y todo esto, pero bueno, no con mucha fortuna. Y desgraciadamente se decidió un sistema relativo a lo que son las plusvalías. Es decir, lo que es el planeamiento, el OI2, donde tiene que venir el soterramiento, está completamente vinculado al valor de los terrenos y a las edificaciones. Porque en aquel momento, Alperi, con buen criterio, pensaba que la prolongación de Maisonave hacia el Puente Rojo podía dar unas plusvalías muy grandes para poder financiar toda la operación. Pero luego, por desgracia, vino la crisis de la construcción, luego todas las crisis, hasta las de hace, luego la pandemia, y ahí nos hemos quedado, ¿no? Pero yo creo que fue en aquel momento un acierto, porque parecía que la construcción en aquel momento movía al mundo, pero luego vino la crisis del ladrillo y nos comimos el ladrillo y la estación. Y ahí sigue igual, ¿eh? Teníamos unas buenas expectativas hace unas semanas con la instalación en Alicante, la implantación de la sede de inteligencia artificial, oí la posibilidad, y con eso parece que yo tenía un poco más de confianza, de la Agencia Espacial Española en Elche, pero nos hemos quedado sin ninguna de las dos. La semana pasada, como no tuvimos programa, no analizábamos esto, pero sí al presidente Chimo Puig y le preguntábamos en el acto de conmemoración del aniversario de la Constitución Española, que tuvo lugar en Casa Mediterráneo, y esto es lo que nos decía. ¿Está usted decepcionado como presidente de la Generalitat? Bueno, mire, yo lo primero que tengo que decir es que estoy absolutamente feliz por lo que ha sido un combate común, por lo que ha sido un trabajo bien hecho. Cuando se vea todos los parámetros y se vea ya cómo ha sido el ranking en esa convocatoria, que era abierta y competitiva, ya lo sabíamos, se verá perfectamente la fortaleza que tienen las dos candidaturas. Son dos candidaturas excelentes. En este momento lo único que podemos agradecer es a todas las personas que se han vinculado, que han trabajado y sobre todo saber que ese trabajo no es en balde, que hemos posicionado donde corresponde a Alicante y donde corresponde, por supuesto, también a Elche. Pues quiero pediros un análisis. ¿Hemos aprovechado para posicionar al Alicante y a Elche o hemos perdido la oportunidad? A ver, si íbamos para obtener las dos agencias y no las hemos obtenido, no se han posicionado. Eso está claro. Ha habido alguien que se ha posicionado mejor. Sevilla en la Agencia Espacial Española y La Coruña en la Internacional. Entonces está claro que por ese lado, yo creo que cuando vas a un tipo de candidatura de este calibre, tienes que ir a ganar. Y vas para eso. Todos no pueden ganar. Todos no pueden ganar. Se va a competir. Pero yo creo que Alicante tenía méritos más que suficientes. Ahora, no puedo estar de acuerdo en el tema de que nos hemos posicionado porque posicionar en estos casos es conseguirla. Al final, la localidad o la provincia que va a sonar o la comunidad que va a sonar porque tiene allí implantada esa Agencia de Inteligencia Artificial o la Agencia Espacial es la que lo ha conseguido. Las demás, esto es un segundo en el tiempo. O sea, ya no suenan más. Problema, que tú te quedas sin algo que puede ser estratégico, Inteligencia Artificial o algo que puede ser un polo de atracción como puede ser la Agencia Espacial. Bueno, hay que quedar claro una cosa. Ignacio sabe que los dos últimos finalistas fueron A Coruña y Sevilla. No fue Alicante, no fue Valencia. Dos ayuntamientos socialistas. Ambos con necesidad de reivindicarse frente a sus comunidades autónomas. El Che también es un ayuntamiento socialista. aspiraba a la Agencia Espacial El Che tiene un doble castigo. El alcalde de El Che está enfrentado al presidente de la comunidad y a su vez el presidente de la comunidad está enfrentado a Pedro Sánchez. Es que, claro, es una carambola tres, no podía fallar. Pero claro, aquí lo que se ha demostrado es que Sánchez sigue enfrentado a Chimo Puig y le sigue cobrando facturas. Es que no le dan ni una. Y Chimo Puig se queja de que a lo mejor tiene medio Irba o Valencia pero que Alicante. Que no se olvide y en esto sí que quiero remarcarlo. Somos las cuarta o la quinta provincia de España lo que decía Ignacio en habitantes también no somos en PIB es que no somos en todo. ¿Por qué no se nos da nada? Evidentemente porque tenemos dos confrontaciones una con Pedro Sánchez y otra con Chimo Puig que es el que recibe las votadas de Pedro Sánchez. Y concluyo. Aquí no hay o varios o no hay cojones por decirlo así de claro y por no ser machista vamos para enfrentarse al poder central y por otra parte incluso acuso al PP de que Mazón lleva demasiado cuidado porque ya no es tanto el presidente de la Diputación de Alicante como el presidente el que aspira a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Entonces claro en ese juego la provincia de Alicante queda capdisminuida terriblemente capdisminuida. Yo personalmente pienso que otros han trabajado mejor que nosotros teniendo en cuenta que nosotros nos enteramos de la instalación del concurso de méritos para inteligencia artificial para el tema espacial hace 20 a 25 días por lo tanto no teníamos ningún movimiento interno nosotros en el cual íbamos a optar ahí lo íbamos trabajando ya hace tiempo. Cuidado, sí. Incluso a Caruel que ha sido trabajando hace tiempo. Caruel creo que estaba Caruel ha sido a presentar un recurso. Caruel iba a presentar un recurso. Provoca una discusión de no tener las dos agencias aunque después cuando ven los méritos de las demás a veces dicen bueno pues tampoco entretengo así o no merecidas ¿correcto? Porque al final dicen bueno a la agencia espacial cogemos Sevilla y tienen la mayor concentración de sector espacial en ECHE tenemos una gran empresa que es el tema que se dedica a los cohetes pero bueno es una empresa cuando en Sevilla hay 200 empresas del sector espacial entonces claro ¿y en Madrid? ¿y en Madrid? ¿hablamos de Madrid? Sí, es bueno bueno pero también la vertebración en cuatro cantos hay una agencia pero la vertebración el objetivo era descentralizar la nación y entonces no puedes concentrar todo en Madrid ¿no? Pero yo sí que voy a dar una cosa positiva aunque ha sido con prisas y con retos sí que es verdad que ha habido dos ayuntamientos que han ido unidos a dos candidaturas cuando desde Oberpal decimos luchar por la área metropolitana porque somos casi un millón de habitantes en esta área metropolitana y nos vendría mejor montar una área metropolitana para justamente para lo que ha dicho Nacho en principio para el soterraro de las vías para reclamar evidentemente ciertas inversiones porque entonces sabíamos consideración de la área metropolitana pero este tema digo yo creo que viendo las otras candidaturas podría haber sido nosotros porque realmente estábamos allí arriba pero realmente ha habido dos candidaturas mejor y evidentemente estábamos arriba no siendo dos socialistas no creo que estuvieramos arriba no pero las dos únicas que quedaron insisto fue a Coluña y Sevilla dos ayuntamientos socialistas bueno pero si hablamos de Andalucía ¿quién conviene a Andalucía? ahí había en la Coluña que gobierna yo el tema político no lo veo yo veo realmente yo he visto las dos candidaturas de la Coluña y de Sevilla digo tienen muchas posibilidades y han siglado todos los casos al final lo que tenemos que evaluar es precisamente eso yo sé que ponemos el filtro de las siglas políticas para ver si ha habido pues claro si ha habido ¿qué habitantes tiene? el triángulo que empieza en Elche va a Santa Pola llega a Benidorm vuelve a Alicante un millón doscientos cincuenta mil habitantes ¿es mayor Sevilla? ¿es mayor a Benidorm? pero pero habrá otros factores tenemos dos universidades habrá otros factores habrá otros factores que han tenido más peso porque no sé si el alcalde de Elche tuvo pues unas declaraciones elegantes yo creo cuando esto lejos de enfadarse nos hemos quedado felicito a Sevilla también dijo algo parecido a lo que ha dicho Campullo nos hemos posicionado yo veo por una parte que hay unos equipos de ambas ciudades que han trabajado muy bien a nivel autonómico se han dejado la piel han luchado sí que es verdad que hay una cosa que es lo que dice Diego independientemente que Carlos González es del Partido Socialista y Luis Marcada del PP han ido unidos fueron a Madrid de la mano yo pienso que han luchado han luchado pero claro al final hay unas evidencias como decía Diego pues que son difíciles de superar por ejemplo uno de los criterios era que en la Universidad de Alicante por ejemplo en el caso de Alicante no se esté dando a estas alturas bloguesen por ejemplo cuando tienes uno de los mayores exponentes de España que es Andrés Pedreño que es un figura aparte pero igual la lista bueno sí pero un fenómeno como un catedrático no ha hecho ni más joder o caso no lo mires todo luego hay otros parámetros como son las empresas aquí es verdad Distrito Digital lucha y tira a tope a nivel de empresas pero es verdad que a Coluña pues tiene pues a Inditex tiene a Banca tiene pues una fortaleza que no tenemos nosotros en el caso de Sevilla pues lo mismo miras pues Airbus de una serie de empresas muy potentes que desgraciadamente aquí no tenemos pero bueno eso no quita que el equipo yo recuerdo cuando fueron a Madrid a explicarlo y estuvieron en CaixaForum ahí luchando pues bueno ves que ha habido una unidad que alcaldes de diferentes signos han ido a Cella y que luego pues desgraciadamente ha ido a parar a dos comunidades gobernadas por el Partido Popular tanto en Galicia como en Andalucía ¿comunidades o ayuntamientos? Comunidades gobernadas por el Partido Popular Pero los ayuntamientos son socialistas no me sea usted capista El otro día vino Pedro Sánchez a la cumbre Euro-Mediterránea lo destacábamos antes porque la la chef Susi Díaz la chef elicitana Susi Díaz preparó el menú para esa cumbre Euro-Mediterránea ¿os parece que se puso el foco? ¿perdimos la oportunidad? Ignacio no tuvimos la oportunidad los periodistas de preguntarle a Pedro Sánchez no nos dejaron Como en muchas ocasiones ocurre con Pedro Sánchez eso eso es un ha venido ha venido de pasada ha puesto el foco nos sentimos importantes porque se ha celebrado aquí ¿cuál es nuestra sensación? Yo veo que el nivel de seguridad es verdad que era extremo pero yo creo que es la situación internacional en sí misma estamos en guerra por decirlo de una manera y traíamos aquí a los máximos dirigentes de la Unión Europea con lo cual es verdad que no ha habido cercanía mediterránea sí pero bueno pero ahí tenías a Francia Italia la presidenta de la Unión Europea es decir tenías un elenco muy potente para la ciudad yo creo que ha sido un escenario donde hemos puesto en valor pues desde Ciudad de la Luz que se ha visto en todas las televisiones de toda Europa y del Norte de África y también pues Casa Mediterráneo que es un foco que parece que lo tenemos ahí escondido pero ahí está Andrés Perello haciendo una buena acción política la imagen de la ciudad evidentemente ha mejorado pero la ciudad no se ha proyectado la ciudad no se ha visto ni importado ni siquiera Pedro Sánchez ha venido al Ayuntamiento de Alicante esto ha sido un acto ha hecho una visita a la ciudad eso no lo sabes no lo sé eso no lo sabes bueno oficialmente no oficialmente no pero si claro comunicativamente tampoco no comunicativamente ha habido un miedo eso es cierto pero si Pedro Sánchez hubiese subido al castillo de Santa Bárbara hubiese ido a algún sitio si no pero pero ha proyectado ciudad en la luz que ciudad en la luz es la ciudad también y es un elemento que va a vertebrar en un futuro lo que es la ciudad de Alicante y el escenario he hecho falta un poco más de cercanía de cariño del presidente pero yo creo pero no solamente de él sino de cualquiera de los que iba con él o sea tú no has visto a Macro pero yo creo si la situación no hubiese sido una situación bélica mundial y hubiese sido una situación más tranquila sí que se habría dado esa cercanía pero hay un miedo y ese miedo se refleja en que se ha perdido el que haya un contacto directo con el ciudadano yo recuerdo cuando vino también precisamente a la UIPO a presentar un tema de energía y tal no para jóvenes un plan para jóvenes llegó aeropuerto de UIPO UIPO Aeropuerto y adiós amigos sí nos pasó también cuando se inauguró el AVE yo soy muy crítico con esas visitas de Pedro Sánchez porque no nos dejó ni acercarnos ni a 150 metros a los periodistas todas sin preguntas y siempre a lugares que no y conlleva la musibia que sentía gente ya no como periodista sino como alicantino oye me hubiese gustado que Pedro Sánchez Diego hubiese si hubiese hecho una foto en algún restaurante aunque no nos hubiese dicho donde iba yo es que creo que no ha hecho ni la visita al médico personalmente no ha hecho ni la visita al médico porque realmente no ha dado una vuelta por Alicante ni se ha reunido con las fuerzas vivas de Alicante simplemente y aparte ha ido a un sitio que está de bendijado porque realmente la casa literaria no está terminada está inconcursa por lo tanto destacaron que está como mucha inversión en esta provincia de Alicante sin terminar sin terminar sin terminar después de la casa mediterránea la veas por un lado la veas por el otro te das cuenta como que está por falta de terminar bastante por lo tanto es un claro ejemplo de lo que pasa en la provincia de Alicante de las inversiones de esta provincia de Alicante y Pedro Sánchez sí ha venido ha venido a reunirse para hablar de la energía humanitaria de la colaboración energética del tema del canal de hidrógeno del tema de la crisis de la crisis energética con sus homólogos europeos pero al final Alicante sí ha salido un día que ha venido aquí a la ciudad de Lugo correcto pero realmente ha sido la visita al médico pero sin visitar claro pero no ha salido a la esplanada el Belén gigante tenía una oportunidad para haber ido a visitar el Belén gigante que es el más grande del mundo yo sé que es una persona muy ocupada pero obviamente también en sus redes sociales Pedro Sánchez lleva el tumbao de los guapos madrileños es un personaje de zarzuela ni siquiera de ópera o de opereta es de zarzuela es el presidente del gobierno de España igual de chulo que es el presidente del gobierno de España quiere que le diga presidente de España que no tiene ni bajolera idea de comer ni de lo que es Alicante o sea Felipe González que era un sociata igual que Garrac le echaba morro le gustaba mucho la gran comida iban a los grandes restaurantes ya no digamos los lacostinos pero en los tiempos de la comunicación yo insisto a lo mejor soy no sé muy hago uso de mi gen de alicantinidad demasiado él no está yendo en los tiempos de la comunicación me hubiese gustado una foto en el Belén si me permite un paréntesis lo voy a decir muy rápido Pedro Sánchez tiene los mismos asesores de prensa que Putin y claro si les va a uno y otro la misma cantidad dices no de listos a la misma persona no le va a día pero bueno él no está yendo no sé si por estrategia política entiendo que por determinadas cosas que han pasado a lugares donde puede haber gente de la calle que se pueda situar alrededor de él y esto lo estamos viendo en muchísimas visitas a muchísimas ciudades desde la lejanía pero un poco abucheos hubo un poco abucheos desde la lejanía porque va a casa mediterráneo si se va directamente en casa mediterráneo no tiene nada entonces está intentando evitar por algún motivo que yo entiendo que es porque ya ha tenido esa abucheos en varios otros lugares que está dirigiendo esas ubicaciones pero si es verdad que si tú traes una cumbre mediterránea de Alicante la traes a Alicante no la traes a la puerta de Alicante a las afueras a las afueras entonces tienes que ir al sitio y luego también hay una segunda cuestión los temas hay que traducirlos es decir el tema de hidrógeno verde está muy bien es un avance para sociedad general y todo esto pero tienes que traducirlo al lenguaje del lugar donde estás tiene que suponer algo porque para eso estás allí esto es un clásico ha sido un clásico de la política a lo largo de la historia donde vas una gran reunión se proyecta se proyecta como aquella foto pues ya hay que escribir como si me permite el moderador como usted me ha citado como crítico así le voy a decir una cosa ellos los cuadros los ocho mandatarios comen en el recinto de la casa del Mediterráneo y todos los demás fuera como la tropa es que Napoleón comía así a él le hacían un castillo y todos los demás se hacen pichetas serán cuestiones del protocolo yo lo que veo es yo no veo que sea la puerta de trasero de la ciudad primero porque ciudad y la luz si todo va bien será el motor de la ciudad uno de los grandes motores ya a nivel digital ya lo es a nivel de cine lo veremos y habrán muchas producciones que van a venir aquí el tema de escénico yo lo he vivido por ejemplo lo que decías de Felipe González o Alfonso es verdad Zapatero también Zapatero visitaba el centro de la ciudad y comía tranquilamente en los sitios pero era otra época Aznar también venía exactamente igual venía a la estación y luego paseaba con su mujer era otra época era otra época la de Martín Sanz la de los varios presidentes directores de la ciudad de la luz ¿a que no? bueno eso es otra época otra dimensión pero en la actual pero en la actual es verdad que yo creo que desde la época de Fabra Elsa Martínez vamos Elsa Martínez también desde desde la etapa de Fabra que empieza esa decadencia digamos un poco del miedo escénico donde empiezan los abucheos y todo este tipo de cosas es verdad que los políticos salvo alguno porque Chimo Puig por ejemplo es muy cercano de hecho a veces si vas por la historia de la United y está en la puerta te saluda porque no es normal en un político pero hay otros que debido a la coyuntura actual pues se refugian más pero es bueno para la ciudad yo insisto en la era de la comunicación he echado en falta algún comentario en sus redes sociales o alguna fotografía o alguna presencia en algún lugar icónico de la ciudad de Alicante sobre todo que visite Alicante que visite la ciudad de Alicante vamos a hablar de la huelga de médicos que han anunciado para el 17 y 18 del próximo mes de enero si la Generalitat no lo evita negociando con ellos será a la vuelta de esta pausa no se vayan Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. El próximo 17 y 18 de enero, si no lo evita la Generalitat Valenciana, habrá huelga de médicos. Así lo anunciaron desde el Sindicato de Médicos de la Comunidad Valenciana. Nosotros hemos convocado una huelga que se celebraría, en caso de no alcanzar un acuerdo, los días 17 y 18 del mes de enero. Pero hay que recordar que más que una huelga, la huelga que convocamos nosotros, que se puede desconvocar en cualquier momento si se alcanza ese acuerdo, hay una huelga larvada que está en marcha desde hace ya cuatro o cinco más años, que es lo que popularmente se conoce como la fuga de médicos. Y esa huelga no se va a parar si la Administración, que es la responsable de dar un cambio de timón a la situación que estamos atravesando los médicos, no adopta medidas serias y medidas que acaben con la precariedad y, en concreto, con los motivos que están llevando nuestros compañeros a abandonar la sanidad pública valenciana y en otras comunidades, pues también la española. El motivo de la huelga, fundamentalmente, digamos, la gota que como gas vaso fue la poca predisposición que ha tenido la Consellería a contratar médicos en las ampliaciones de plantilla que se han ido aconteciendo desde que acabó el COVID. Se contrataron en torno a cinco o seis mil nuevos profesionales y, curiosamente, pues profesionales médicos están en torno al 15% o menos. Y en el caso de algunas especialidades, como es pediatría de atención primaria, está en torno al 1, 1,5%. Ciencias totalmente ridículas. Las condiciones laborales de primaria son inasumibles. Nosotros pedimos para atención primaria una agenda cerrada, es decir, que un médico pueda saber a cuántos pacientes pueda atender por día. Tantos elogios que hemos tenido para el sector sanitario de la comunidad valenciana durante toda esta pandemia y ahora volvemos a las andadas a encontrar un sistema casi colapsado y precario en determinados momentos, ¿no? En la atención primaria, como decía, por ejemplo, Pedrera. Claro, lo que veo mal es que el señor Mazone sea al lado del médico. O sea, cuando vamos a ver al señor Mazone al lado de comisiones o de UGT. Fue reunirse con él. Ni usted que lo vea, ni yo que me lo crea. No, no, se ha reunido con todos, se ha reunido con UGT, con comisiones, se ha reunido con ellos. Y en el caso de esta reunión está, bueno, vamos a ver, partimos de una base. Pero los sindicatos protestando contra el poder y que este señor se ponga al lado, me parece, de una circunstancia la aprovechada, demasiado evidente. UGT y comisiones no le han dado cuenta. Se podría haber quedado en su casa y luego apoyarnos absolutamente, pero luego le dirán los de comisiones que los apoye y que se ponga a su lado en la foto. Pues debería también, ¿no? Y acabo enseguida con lo que estaba argumentando. ¿Estamos de acuerdo en que han ido a por la pobre Ayuso en Madrid hasta que han intentado destrozarla y ella no se ha bajado del carro? ¿Sí o no? Pero no vamos a hablar de Madrid, Pedro. Vamos a hablar de la comunidad marxiana y de esta vuelta. No, no, es que no vamos a hablar de Madrid. ¿Dónde empieza todo esto? No tenemos tiempo. ¿Dónde empieza todo esto? No vamos a hablar de Madrid. A ver, el problema de los médicos aquí parte de lo siguiente. En abril del año pasado, en abril de este año, cuando se produce que está a punto de salir el plan de sanidad, el plan de choque de sanidad de la sanidad valenciana, los médicos dicen que hace falta aproximadamente unos 4.750 médicos para paliar las carencias que tiene la atención primaria y la atención hospitalaria. Y además se lo dan ordenado, 1.500 para uno y el resto para otro. Y de ahí no se contratan. No se contratan en verano. Hay una barbaridad de colas en los consultorios y en los centros de salud. Hay también agresiones a médicos en los consultorios y centros de salud. Aquí en Alicante ha pasado. Aquí en Alicante. Se hacen más contrataciones y es verdad lo que decía Víctor Pedrera, que muy pocas son de médicos. Pero es que en las últimas que anuncian, en 769, solamente hay 113 médicos. De los cuales uno va destinado a atención primaria. El resto no va. Si a todo eso le sumas que no hay política de incentivos, que se tiran trabajando horas y horas y que hay una fuga de médicos. Claro, eso es muy importante. Lo que ha venido a decir Pedrera es que desde hace 4 o 5 años hay una fuga de médicos en la comunidad valenciana que está debilitando mucho el sistema. Vamos a ver, es que hay una cuestión que es más clara que el agua. Un médico que tiene 50 personas esperándolo para el turno estrecho que tiene para diagnosticar. Imagínese usted que habrá muchas personas que tienen un expediente médico que conozca perfectamente. Pero habrá muchas personas absolutamente nuevas. Esa es otra de las reivindicaciones que ha hecho. Y mayormente en Alicante o en esta provincia, donde viene mucho guiri, que viene amparado obviamente por la Comunidad Europea, donde a ver cómo ya no sigue esa persona. Sí, sí, esa es una de las reivindicaciones que hacen también desde el sindicato médico, el tener una agenda cerrada y poder atender a los pacientes con el tiempo necesario. Este año pasado los médicos, los residentes que vinieron a trabajar aquí, y lo digo por el efecto llamada o el tema médico, se les contrata en mayo. Y en agosto les debían todavía lo que habían trabajado con anterioridad, que durante esa semana se habló de un fallo informático y tal, y al final se despagó. Pero esos mil que vienen aquí, ¿cómo le van a hablar de la sanidad valenciana a sus compañeros? Y cuando terminen su formación... En valenciano. Y eso es otra. Sí, claro. Realmente la pandemia... Es ideal un fe villano hablando valenciano. La pandemia ha agravado una situación sanitaria que ya estaba de por sí mala, porque la pandemia ha sacado a rebucir la calidad de la atención al paciente. Cuando ya hemos tenido durante muchos años recortes, evidentemente a nivel funcionarial, evidentemente se han amortizado muchos puestos de trabajo. Evidentemente eso provoca una falta de personal, una saturación de los propios médicos, una falta de calidad de atención primaria. Eso es lo que está provocando. Yo en el sindicato médicos, aparte también de la retribución, también está la precariedad, la fuga está también en el tema de una reclamación retributiva, no solamente de conciencia de trabajo, sino también una situación retributiva, que no conlleva bien tener la fuga a otros países. Pero está claro que la sanidad pública, después de la pandemia, no ha vuelto a situación anterior a la pandemia. Hay una saturación muy grande en primaria. Y eso, el problema que tiene es para la ciudad. En primaria... Porque no puede haber una calidad de atención. Y en los hospitales que habéis... En el Cira hay 37 personas esperando cama. No, aparte de que son los dos de subclasistas. Estamos hablando de los médicos, ATS, gente administrativa, auxiliares médicos... Perfecto, pero en este momento estamos hablando de los médicos porque son los que han anunciado la vuelta. Le voy a decir una cosa. En el tema de la Cira, esta mañana, una de las quejas de los sindicatos precisamente era que cuando se produce esa saturación... Porque ha tenido que doblar los boxes. En los boxes cabían dos personas y mujeres que han tenido que meter cuatro. Y aún así, había 37 que estaban esperando cama. El refuerzo que se hace desde la dirección del Departamento de Salud, según comentaban los sindicatos, era de poner... En posible que han puesto una enfermera. O sea, ni más médicos, ni más tal... O sea, han puesto... ¿Una enfermera para un mexicano que tendría que hacer un médico? Y digo, cuidado, mi hija es médica en el hospital de... Por tanto, tengo que hablarte un poco de cuidado. En la Petrel, el suyo. Pero vamos, a lo que voy. Como si hay jueces y médicos en la familia, pues podéis hablar... Y fiscales. El más importante es el fiscales, no los que han tenido médicos. Pero esto, ¿por qué pasa? Yo sé que no tenéis la respuesta exacta, pero... Por una falta de previsión. ¿O no? Me niego a creer que el gobierno de la Generalitat Valenciana, lo que quieras, fastidiar al ciudadano. No, yo veo que tenemos una tendencia siempre... Nos pasa con todo, ¿no? Con la selección española, con los médicos ahora... Con la selección. Sí, no, no, pero es que es lo mismo. O sea, yo me acuerdo, en pandemia la gente ahí salía a la calle todos los días al balcón, con los vítores, qué grandes médicos tenemos. ¿Es verdad que ha salido más gente con la selección estos días de Mundial? O hay más debate en las cafeterías por la selección y más indignación por la descarificación. Sí, pero esto es lo mismo. ¿Qué por esto? No, pero tú miras Madrid, y eso Pedro lo estaba diciendo muy bien, y ahí se generó un cultivo, ¿no? Porque se vio un punto de ataque interesante, ¿no? Punto de ataque que ahora hemos visto Amazon, como muy bien lo has visto, que intenta utilizar el mismo elemento de herramienta a ver si hace algo, ¿no? Tú miras el sindicato médico y lo que está reivindicando es siempre en contra del gobierno. Es decir, tienes, por ejemplo... Bueno, en contra, ¿no? A favor del colectivo médico. No, en contra del gobierno. O sea, porque, por ejemplo, el tema de las ambulancias, que estuvo ahí criticando porque se había concentrado... Pero antes sin médico. Pero siempre... El pueblo de Much estaba haciendo ambulancia, ¿eh? Sí, no, pero... Y ahora el SAMU que se ha trasladado a Valencia. Y ahora el SAMU que se ha trasladado a Valencia. Existían antes, es decir, le... Es un conflicto. No, pero vamos a ver. Ya, lo que se refiere es el famoso contrato. Efectivamente, son cosas distintas. Claro, que ahí es donde falla. Si yo he su contrato a la asociación de esa ambulancia, luego lo tengo. Cuando se produce la crisis de los médicos, y ellos dicen, ahora, en la última oleada no tenemos, y critican aquí en la comunidad valenciana, que solamente va uno destinado a urgencias, que es destinado a atención primaria, no, a atención primaria. Coincide con un momento en el que precisamente, ante un mismo problema, reacción de Ayuso, currículum con el presente, currículum con el contrato. Reacción de Puch. No dijo nada. Entonces, tenemos al final lo que... Los gobiernos tienen el caldo de cultivo que preparan. Es decir, el problema de la sanidad valenciana no es de ahora. El problema de la sanidad valenciana viene de antes de la pandemia. De cuando despidieron a no sé cuántos mil sanitarios por WhatsApp y se precipitaron. De cuando echaron a otro estando y no lo renovaron. O sea, es que ha sido una de otra de otra. De hecho, Ana Barceló no ha podido aguantar. Pero eso, Ignacio, se demuestra palmariamente con una íntima amiga del conductor del programa que fue alcaldesa de SACS. Si quiere usted la nombro o no la nombro. Candidata a la alcaldía de Alicante en estos momentos. ¿Cómo llegó esa mujer el COVID? Peor imposible que en la película, ¿o no? Bueno, no lo sé. Depende de quién le preguntes. Bueno, pero eso a qué era, claro. Depende de quién le preguntes. Pero lo cierto es que ha habido una gestión que es criticable, que a algunos les gustará y a otros no, donde entra también la reversión de la gestión de los hospitales, entre ellos el de Torrevieja, que desde entonces está sufriendo una debacle importante. Sí, yo ahí también lo que veo en la actitud actual de los médicos, es que por una parte están reivindicando una serie de acciones, pero al mismo tiempo la sociedad no pone de su parte. Tenemos la universidad, por ejemplo, de Alicante, que ahora va a poner medicina. Y tienes a la UMH poniendo ahí piedras en contra. O sea, para que no pongan la universidad aquí. Lo que quieren es ampliar ellos. Ya, pero al final lo que necesitamos son médicos. Si la fábrica de médicos no la ponemos en marcha, pues no vamos a tener esos médicos. ¿Quién puso en marcha a la EFCE? Un tarta plana, ¿no? Efectivamente. En Alicante, en el campo de Alicante, por cierto. Bueno, y como no nos faltan elementos de debate, este sin duda es uno de ellos. Nos preocupa mucho porque hay los médicos, independientemente de la crítica que hace Jorge sobre el colectivo médico, que intenta también politizarlo en todo el gobierno. Está politizando porque evidentemente ni comisión ni ni UGT dicen nada. Sí, realmente. ¿Por qué no hay clases? Sí, también hay clases. ¿Por qué no hay clases? 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 Víctor Pedrera lo que sí que vino a decir, el secretario general del sindicato médico en Alicante, que no era plato de buen gusto para los médicos hacer huelga, porque sabía la repercusión que iba a tener en la propia sociedad. Esperemos que no llegue esa huelga el 17 y 18 de enero. Eso significará que la Consellería de Sanidad o el gobierno valenciano se ha reunido con los médicos y por lo menos han llegado a un principio de acuerdo. Otro en lo que estamos bastante dolidos en la provincia de Alicante es el trasvase. Miren cómo celebraba Emiliano García Page la decisión de la mesa del trasvase. Hoy, sinceramente, es un día dichoso, histórico para Castilla y la Mancha. Se empieza a salvar el tajo de verdad, en serio. Gracias a muchísima gente, pero gracias sobre todo a que tenemos autonomía para poder defender los intereses de nuestra tierra, que pasa por los intereses de nuestro agua, en todas las cuencas. Pero hoy se ha tomado una decisión que es histórica. Tenemos que recordar que en esa mesa el Partido Socialista se abstuvo en esa votación. Después parece que el presidente Chimo Puig quiere reaccionar y van a presentar, la abogacía de la Generalitat Valenciana está presentando recursos para que no se cambien los parámetros que había en el anterior acuerdo del trasvase. Esto es lo que critica el presidente del Partido Popular, Carlos Mazón, sobre esa reacción de Chimo Puig. La Generalitat Valenciana sigue engañándonos con el asunto del agua. Es gravísimo que después de haberse abstenido la Generalitat Valenciana con un acuerdo que ya nos perjudicaba y que después el otro Partido Socialista, que es el Partido Socialista de Pedro Sánchez, diga que aún va a ser peor, que venga Chimo Puig a decir que quiere que se mantenga el anterior acuerdo. Porque el anterior acuerdo, para empezar, ellos han guardado silencio. Y además han guardado silencio porque era un acuerdo que ya nos perjudicaba extraordinariamente. No hay ni un solo dato técnico para que el primer acuerdo ni para que el segundo acuerdo se pongan en marcha. Ni el decreto, ni el acuerdo, ni ninguna de las medidas que está tomando el Partido Socialista ayudan, sino que están recortando en todo caso. Por lo tanto, yo lo que le pido al Chimo Puig es que deje de mentir y deje de engañar con el agua. Es un asunto delicado, el del agua, el trasvase. Yo creo que García Page se ha puesto el traje de pana de Milana Bonita, no sé si se acuerdan ustedes de la película, mientras que el otro va con un blusón de El Tribunal de las Aguas, el Irpazón. Estamos hablando de dos agriculturas muy diferentes. Secano, que va a dar trigo, centeno y poco más, oyeros, mientras que cualquier botánico le dirá que la planta es sol y agua. No hay otra historia. Entonces, conforme usted tenga posibilidad de regar y tenga sol, va a producir mucho más. Lo que me interesa es... Y acabo con una cosa que siempre me gusta decir. No hay, aparte de la marihuana y el opio, nada mejor que regar que un turista. Es decir, ¿qué es lo que produce aquí dinero? La agricultura de Primor, la agricultura hortofrutícola y el turismo. A partir de ahí, compáreme usted con el secano. Trasbase principalmente. Estamos hablando de los agricultores, sobre todo de la Vega Baja. Bueno, pero compáremelo con el secano. ¿Hemos perdido la partida contra Castilla-La Mancha o...? Sí, sí, porque llegamos a 22 recortes de que el presidente es presidente. Este no es un dato al Tuntún, es un dato que está demostrado. Llegamos a 22 recortes de trasbase de Tajo Segura. El problema de trasbase de Tajo Segura son dos. Es primero que el agua hace falta para la agricultura, pero sobre todo y fundamentalmente que sobre esa agricultura se sustentan dos cosas. Una de carácter medioambiental, que es la vuelta y todo lo que hay alrededor de la ribera del Segura. Y la segunda y más importante, miles de puestos de trabajo. Y eso, el sindicato de Central de Regantes, en su página web, tiene colgado exactamente lo que supone para el Producto Interior Bruto la agricultura de la Vega Baja, los empleos, que son 100.000, que supone la agricultura de la Vega Baja, etcétera, etcétera. Y nadie se lo ha rebatido. ¿Y ahora qué quiere Chimo Puig en rectificar o pedir que se respeten los acuerdos anteriores? ¿Es que le habían metido un gol en esa mesa? Es que yo creo que va tarde al balón. Es decir, el tema del trasbase de Tajo Segura, ya dijo Sánchez en Albacete hace algunos años que él no era partidario de los trasbases, que él lo que quería era agua desalada. Y la ministra Teresa Rivera le ha venido a decir ahora a Chimo Puig, esto lo anuncié hace un año ya en Valencia. Claro, efectivamente. Por eso digo, es que llega tarde. O sea, entonces, ¿se está luchando desde ese tema del de Alicante? Sí, eso es cierto, se está luchando desde el tema del mazón, la diputación, etcétera, etcétera. Y Puig podía haber estado en esa lucha. Pero voy a recordar solamente un episodio, y no se produjo aquí. Hace aproximadamente un año hubo una reunión en Murcia. La reunión en Murcia es la que estaba invitada. La región de Murcia, la diputación de Alicante, y entre otros, y la Generalitat Valenciana. Tenían que ir Chimo Puig y Mireia Moya o Mireia Moya. Ni uno ni otro. No fueron. Entonces, bueno, pues de aquellos pueblos vienen estos lodos. O sea, es que al final las cosas tienen un motivo. Aquí es donde no van de la mano el Partido Socialista y el Partido Popular. Ni Chimo Puig ni Carlos Mazón se cogen de la mano para ir en este asunto, Diego. Y tú conoces bien a muchos empresarios. No han vuelto a engañar. No han vuelto a engañar. Y cada vez está más pronto el cierre del trasvase. Cada vez nos va menos agua. Y el agua que es necesaria tanto para la agricultura como para beber. Es decir, nos abocan, evidentemente, al consumo de agua de salar, que para la agricultura no es buena, evidentemente porque queman muchos cultivos. Y nos provoca que esa subida del caudal ecológico nos vende la moto en el primer acuerdo que esto va con arreglo a los mil millones que van a invertir en la depuración de las aguas de Madrid para el tema del Jarama, que no sabemos ni cuándo se van a hacer, si eso realmente al final es que no han robado el agua, realmente bajo un caudal ecológico. Ya lo hicieron anteriormente con la capacidad de los embarces. Ya lo han provocado, ya casi, ya se cierre. Y el problema está que la falta de planificación nos conlleva. Y dice, bueno, usted me quita agua, pero ¿dónde me pisa dar agua usted? En la Vega Baja va usted al Jucabinalopó, que no tiene tanto en boca, va a trasladar usted agua del Jucabinalopó al pantano de Albatera para beber a la huerta de Alicante. Por lo tanto, nos sentimos engañados. Cada vez pagamos el agua mucho más cara, evidentemente porque la desalación es carísima. Hemos esquimado los acuíferos del Alto Minalopó, que evidentemente están pendientes de un cierre con el compromiso del trasvase de Tajo Segura, que ha habido una sentencia que es muy importante, en el cual, lo habéis oído, en el cual retrotrae todos los acuerdos al año 98, en el cual somos también partícipes de la confederación de Jucabinalopó, también somos partícipes los regantes que podemos decidir, que siempre han robado y nos sigue robando la toma de vellurs, ya no solamente para agricultura, que lo entiende la gente, 30 hectómetros cúbicos para el consumo humano van a llegar. Es decir, esto es un problema no de un sector primario, es un problema de todos los sectores, señores. El sector, visto como está... Y a Pedro también, la... ¿Visto como está la gastronomía? No, el que tenemos, la gastronomía, también le utiliza agua. Quiero utilizar los últimos minutos, ya sé que este también nos ha parado el tema. Muy rápido, Pedro, que quiero utilizar los últimos minutos para nosotros. Muy rápido. Alicante, PP. Murcia, PP. Almería, PP. El sureste es PP, incluso parte de Albacete. Por lo tanto, ¿a quién perjudica? A gobiernos que están más o menos contratados. Una vez más, Pedro, tú pones el foco en eso, en que es una guerra de siglas políticas. No sé, yo lo pongo... Usted sume y saque las puertas, sume y reste. Es que no tiene nada que restar, hay que sumar. El Pepe, el Franco... Por eso lo fue el... Voy a acabar enseguida. Franco se inventó el... Mi cuñado, Álvaro Rico, estaba ahí como abogado. El trasvase. Y dice, mientras que haya agua en Buendía, en los pantanos, y cuando haya agua se trasvasará. Por una cuestión de rendimientos. No va a rendir lo mismo un bancal de secano que uno de regadío. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Bien. Y a partir de ahí lo que pasa es lo siguiente. El PSOE se niega porque no son adjuntos a los populares. Por eso simplemente... Pero ¿dónde va a producir más un trasvase que en el campo de Lorca, en la Vega Baja? Porque es que la Vega Baja es nuestro, pero nos olvidamos también de lo que puede producir Murcia con el campo Cartagena y Almería. Que es la que le está dando a Europa, ahora mismo, la alimentación de primor en invierno. Y además con optimización de los recursos al máximo. Que eso sí sabemos que los regantes de Carga Baja... Yo simplemente una pequeña anotación. Yo no creo que la batalla esté perdida, ¿no? No te voy a dejar de entrar en este... Como dice Pedro, hay una batalla, evidentemente, donde Emiliano Page, desgraciadamente, ya lleva mucho tiempo. Hoy se ha despachado, ¿eh? Sí, sí, sí. Está desvariado completamente y lo demuestra también en el tema del agua. Porque yo creo que es una actitud que no es muy buena, ¿no? Pero no es una batalla perdida. Constitucionalmente está claro que todo lo que son los recursos minerales y hídricos son del Estado español. Y por lo tanto deben de ser repartidos. Estado, no comunidades. Sí, del Estado, por eso. Entonces, llegará un momento, igual no es este, pero más adelante llegará un momento que esto se va a revertir. O sea, que no es una batalla perdida. Pero es mejor no revertir las cosas. Dios te escuche. Respecto a García Page, decir también una cosa. Estamos viendo ahora mismo a García Page más autonomista para Castilla-La Mancha, pero tenemos que darnos cuenta también que estamos viendo a García Page en el momento más angustioso de las encuestas. Porque en este momento él no tiene claro que pueda reconquistar Castilla-La Mancha. Pues a lo mejor ese es el motivo por el que está despuntando autonomista. Sí, sí, por eso digo que probablemente es, también dicen de Chimo Puig, ¿no? Que se podría separar un poco más de Sánchez para buscar... Más de Sánchez. Es más acomodante. Bueno, ya había. Pero para empezar a verter críticas, que de momento no lo está haciendo Chimo Puig. Quería en los últimos minutos utilizarlos para analizar la intervención de Mónica Oltra en el programa Salvados de la Sexta este pasado fin de semana. Escuchen lo que dijo. En febrero de 2017, su ex marido, que era trabajador social de un centro de menores, fue acusado por una chica tutelada de abusar de ella. ¿Correcto? Con matices, pero... sí. Cuando esa denuncia se produce, usted será vicepresidenta y consellera de Igualdad. Para que la gente lo entienda. Sí, sí. De usted dependían los centros de menores y, por tanto, tanto la niña como su ex marido también dependían de usted. ¿Correcto? Con matices también, porque es un centro privado. ¿Por una concesión pública de la Generalitat? Sí, sí, totalmente. Por supuesto. La responsabilidad es pública. ¿Su ex marido y usted, por aquel entonces, eran pareja? No. No éramos pareja. ¿Pero convivían juntos? En el mismo edificio. Esa casa tiene dos plantas, pues nos partimos las plantas. ¿Usted cómo se entera que su ex marido tiene un proceso judicial abierto por abusos? Por una llamada de teléfono el día que llega aquí la citación. Habíamos dicho antes que la primera vez que la menor acusa a su ex marido es en febrero de 2017. O sea, que usted me está diciendo que se enteró seis meses después. Sí. ¿Qué os parece? A ver, es que la entrevista ha dado mucho... Esa entrevista ha dado mucho. Sí, era la primera vez que Mónica Oltra hablaba después de su dimisión como vicepresidenta de la Primera de la Gobierno Valenciano, a raíz de ese caso, porque no olvidemos que ella está imputada por el Tribunal Superior de Justicia, prevaricación, abandono, por supuestos delitos, de prevaricación, abandono de menores y misión del deber de perseguir delitos, que son los tres supuestos delitos que se atribuyen. ¿Negó muchas cosas que se daban por hechas hasta ese día? ¿Hasta haber hecho el informe que ella misma dijo que había hecho el informe? Es que ella misma ha dado versiones distintas sobre el tema del informe. Ese informe, primero, dice que es... da una versión sobre el informe. Y posteriormente, no recuerdo, la primera vez fue el 19 de... no recuerdo exactamente que... no dice nada, no. Ella, en una comparecencia ante los medios de comunicación en Valencia, dice que no busquen más el expediente, lo he hecho yo. Bueno, piden a mí. Ahora viene a decir que dijo eso para ponerse como escudo, para proteger a los suyos. Claro, entonces ella cuando habla dice, no, es que yo estaba ahí, estaba viendo a la gente y entonces por detrás salía una funcionaria que venía como llorando, tal, su hijo el día anterior también le había hablado con ella, etcétera, etcétera. Y luego vuelve otra vez, en sede judicial en este caso, el 19 de septiembre de este año, vuelve a decir que ella no hizo honor de no, mejor dicho, el informe ese, ese informe. Lo que se llamó la instrucción paralela, porque era un informe que se desarrollaba la consejería en paralelo a la instrucción judicial, que ese es el problema. Hombre, yo creo que nos ha enseñado Mónica Oltra aquello que decía Henry Miller en el trópico de Capricornio, ¿no? Cada cual en su piso y los polvetes en el artensor o en el rellano. Entonces, parece ser que tenía una relación ideal. La verdad es que no hay quien se lo crea. A ver, la implicación de ese señor, usted recuerda un artículo de Álvaro Razu, donde los perjudicados hablan de una manera muy clara. Ella no se implicó de una manera determinada desde el principio en el asunto. Si lo hubiera hecho, ahora mismo no estaríamos en esos problemas. Todo eso lo determinará la justicia. Yo un poco quería analizar ese blanqueamiento, ese cambio de posturas. No sé qué sensación nos da. Pero vamos a ver, ella ha dicho que quiere volver a la política después de ser la política. Esto es muy importante, claro. No, pero es que además hoy se ha producido un hecho que es bastante relevante. Ayer, lunes, un diputado de las Cortes Valencianas, del grupo de no adscritos. Ha denunciado a Chimo Puig. Ha denunciado a Chimo Puig y a Mónica Oltra. Por prevaricación. Prevaricación. Por presunta prevaricación y presunta malversación. Malversación. Porque ahí vino a decir Mónica Oltra que no... Digamos que se había ido ella, pero que no, que la habían cesado. No, que ella no podía controlar todos los casos. No, 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 no. Que la habían cesado para poder cobrar el parque. Ah, bueno, eso después. Claro, le preguntamos en esa entrevista y ella dice que está cobrando la prestación de desempleo. Claro, ¿qué ocurre? Que ella da una rueda de prensa en Valencia el día 21 de junio y dice que va a dimitir sus cargos. Y entonces, pero dice, entonces, el denunciante lo que se plantea es que puede haber habido supuestamente un pacto para que ella no saliera como dimitida, sino como cesada y de ese modo poder cobrar el desempleo. De eso, Diego, sabe bastante. Cuando habla de irregularidades, eso a veces pasa en las empresas, es un despido pactado. Sí, pero son despidos pactados fraudulentos. Fraudulentos. Fraudulentos porque evidentemente están haciendo el fraude de ley a la propia administración, que están consiguiendo unos fondos públicos que no tendrían derecho. O te vas o te despido. Si uno se va de baja voluntaria, está claro que no tiene derecho a un desempleo. Ese es el tema. Yo la verdad es que no vi la entrevista porque tampoco me interesaba mucho. Tampoco era un tema muy interesante. Al final lo que me dijera Mónica, otra, ¿no? O sea, sí. Es decir, y más cuando ya he visto los cortes que tanto matizar, tanto matizar a realmente, yo creo que ella no ha sabido reconducir una situación que no era la culpable de ella, pero se ha hecho culpable ella. Bueno, aunque los jueces dirán después. Pero realmente al no tratar este asunto con la debida, con la debida delicadeza y con la debida de un delito sacrable, que es el abuso de una menor, evidentemente se ha visto ella encaminada. Porque más o menos yo lo que tengo claro es que ha tapado más que en vez de haberlo sacado algún, lo ha tapado, ¿no? Dentro de, pues bueno, desde... Jorge, ¿tú crees que le podría acarrear problemas a Chimo Puig esto que estaba matizando Nación? No, ya que sé que no. Realmente... ¿Hay un fraude de ley? No, no, no. Vamos a ir. Pero ella que ha dicho. Si es que no es un concepto, sí. ¿Ya que ha dicho? No, pero... ¿Qué? Ha dicho que se ha cobrado a usar. Si no, el otro se la cargaba. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ella culpa a Chimo Puig indirectamente. Ha dicho que está cobrando el paro, por lo tanto la han... Ah, no, no, no. No, pero Pedro se está recibiendo a otro corte de la entrevista en el que ella le pregunta, el entrevistador expresamente por el tema de si ha informado a Chimo Puig. Y ella dice que no. Y dice que no, porque si no habría salido en los periódicos de... Efectivamente. Y ahora... De las fuentes. Exacto, de las fuentes. Los periódicos de las fuentes. Se llama a ella, ¿no? Entonces... Y entonces es cuando dice que ya fue y dijo a todos que haya dimitido, etcétera, etcétera. Y ese es un corte... ¿Y qué dijo Chimo Puig? ¿Cuál fue su expresión? No recuerdo la textualidad, pero dijo que... Le doy paso a Jorge porque vamos a terminar ya, Jorge. Como decía Chimo, que en el contexto la respuesta era que cada uno era escravo en sus palabras. Sí. Y que no es sin palaciestas. Y que no es sin palaciestas. Fuera expresión. Pero eso fue... Pensaba que refieres a lo que había dicho ayer, que dice una frase... Eso es. Dijo eso. Que cada uno era responsable de lo que decía. Sí, efectivamente. Yo creo que a lo largo del fin de semana y en estos dos días han habido, aparte del fútbol... ¿Interpretaciones? No, no. Aparte del fútbol, que hemos estado ahí motivados sin España. Hemos tenido lo del chofer del señor este de Rumasa, que no sé si lo visteis ayer en cuatro, pero bueno, espectacular. Y luego esta entrevista, ¿no? Yo creo que lo que le ha ocurrido a esta mujer, a la cual he coincidido en bastantes sitios, es una desgracia. Yo creo que tu pareja haya cometido o presuntamente haya cometido este tipo de delito, para ella es una desgracia. Desde luego que sí. Y luego las circunstancias que se hayan dado en el mundo a mejor personal es entendible, pero en el mundo del derecho, que es de donde ella procede y es abogada... Y el político. Y el político, ¿no? Pero yo incluso me inclino más en el profesional, porque ella misma dice que actualmente no puede ni ejercer en estos momentos, ¿no? Entonces, hay algo que es evidente, ¿no? Que ella se da cuenta de que su vida política ha finalizado. Que moralmente ella intenta reivindicar o decir que va a volver, pero bueno, yo creo que todos los despolíticos, si les preguntas, todos te van a decir, salvo alguno que haya salido muy quemado, como el Corcuera o algún otro más, el resto te van a decir que no, que van a volver algún día. Bueno, ahí en esa entrevista ya dijo Mónica Oltra que había echado de menos algunas llamadas telefónicas. Lanzó ahí algunos dardos, probablemente a quien quiere ser candidato de compromiso a la Generalitat Valenciana. ¿Qué se llama? Joan Valdobí. Joan Valdobí. Le lanzó ahí. Un gran político. De Madrid, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. También dejó caer que probablemente volvería a la política, porque ella era una mujer de política. Y ya veremos si en el proyecto político de Yolanda Díaz pudiese tener cabida. Ya veremos si de aquí a allí se le ha... Yo creo que si quiere presentarse. Sí, de aquí haya terminado. Gracias, Diego Menor, por haber venido. Gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Yo lo único que opino, si usted me permite, es que para hacer diáloga solamente se tiene que dar de alta. Gracias, Jorge. Sí, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias a ustedes también. Volvemos la próxima semana. Gracias a vosotros.